Hasley, tiene la pelota el joven nacido en Ontario, se recuestra frente a la marca de Monteiro Pica no corta el dribbling, juega por la derecha, pase al medio para Pitt, otra vez la pelota la tiene Hasley Se presenta, Ruan, va en el uno contra uno, se levanta por vos, caño Lo hizo en las primeras dos acciones, después no lo volvió a repetir Hasley, Brooks, otra vez con Hasley, lo van a sacar a Arians Zipper para tirador, se queda largo